El Día de los Amigos se celebrará mañana sábado 12 de marzo, conmemoración en la cual viene enfatizando en el país la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, luego de una directiva de Naciones Unidas. Bueno, FENALCO poco a poco desde el año 2012 ha venido posicionando una fecha que para muchos colombianos todavía es desconocida. Recuerden ustedes que FENALCO acató una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que dice que hay que sacar tiempo en los países para celebrar el Día de los Amigos, porque es un tema de salud mental. A los amigos, tenerlos cerca es mejor que tener un hermano lejos. Entonces hay que saltar ese sentimiento de la amistad. Y lo que persigue FENALCO es, primero ir poco a poco posicionando la fecha, darle herramientas a los establecimientos de comercio para que puedan desarrollar una verdadera promoción y mercadeo y aumentar las fechas en este día. Según una investigación ordenada por FENALCO, los amigos cercanos en promedio son cuatro, hacia quienes ofrecemos sentimientos casi familiares. En Cúcuta, el sector comercial ya institucionalizó la fecha y organiza descuentos, eventos infantiles, concursos en centros comerciales y almacenes de cadena.